Producción de cacao en granja integral Esta granja se ha convertido en un espacio que permite a quien la visite conocer e interactuar en un entorno ecológico. Cuenta con diversas unidades agropecuarias manejadas de forma orgánica cuyo principal cultivo es el cacao. La granja de Quezemaní es una granja relativamente pequeña, son 3.000 metros cuadrados y está compuesta de un área construida que es la casa de habitación en la cual habito. Está compuesta por espacios abiertos como por ejemplo el vivero o el orquideario que fue donde decidí organizar todo el jardín. Este es un espacio donde hace muchos años funcionó unas cocheras. Entonces el piso está en cemento, aquí yo no podía sembrar el cacao ni plátano. Entonces pensé que una de las maneras de poder optimizar este espacio era formando las eritas y sembrando diferentes productos. Aquí he sembrado tallo de apio, fríjol, cilantro, perejil. El resto del área está ocupada con el cultivo del cacao, que es como la esencia, el grueso. Y adicional a esto el cultivo del plátano que se sembró para el sombrío del cacao. Entonces por eso se ven dos cultivos establecidos, que es el cacao y el plátano. En esta área se conformó el lago, llamo yo, pero sí está muy bien, es un reservorio de agua. Quise aprovechar también el espacio para el guadual, lo trato de conservarlo. He tratado de traer muchas plantas silvestres como para seguir conservando ese espacio muy natural. El cacao es un cultivo de larga duración, con un ciclo de vida de aproximadamente 30 a 40 años, con muy buena productividad. Sus frutos se pueden transformar artesanalmente y obtener productos de buen valor comercial. Sé que mi producción hace parte de esos indicadores que maneja cualquier nación. Son indicadores como de producción, indicadores de calidad, bueno en fin, entonces yo sé que estoy haciendo parte de ese aparato productivo del país. Una parte muy importante en el éxito de esta plantación de cacao es el acompañamiento de técnicos expertos en el manejo de este tipo de cultivos. Bueno, doña Marta, aquí nos encontramos frente a una planta de cacao de la variedad FEAR 5, FEAR 5, FEAR 5, ARAUQUITA 5. Le vamos a hacer una poeta de formación, que son las labores cotidianas que se le hacen al cultivo de cacao. Sí, señor. Entonces vamos a empezar a eliminar ramas que le sobran. En este momento, pues, debemos permitir la entrada de luz a estos frutos que están en formación. Perfecto. No lo despuntamos todavía porque tiene buena cosecha y pues es una labor que se debe ir complementando a medida que la planta se va desarrollando. De resto, la planta está bien, se nota bien nutrida, tiene buena arquitectura, inicia su etapa de producción. En esta etapa productiva, pues, la planta va a requerir de agua, de nutrientes, las cuales se deben suministrar a medida que los frutos vayan creciendo. Entonces, como hay un plan de fertilización, el cual nos estamos enseñando, tan pronto se cumpla el plazo de esa fertilización, se realiza, ya vamos a cambiar el fertilizante. Entonces ya vamos a implementar uno de producción que nos supla las necesidades de la planta en cuanto a nutriciones de elementos mayores y menores. La poda la seguimos haciendo, pues, de acuerdo a cada desarrollo de cada planta. Esto se debe hacer de manera continua, utilizando, pues, todos los implementos de seguridad. Sí, señor, las buenas prácticas agrícolas. Implementando herramientas adecuadas, como utilizando la pasta cicatrizante en los cortes que realicemos. Y así, pues, que protegemos el árbol, prevenimos que nos haga un ataque de plagas. Si vemos que hay algún ataque de plagas, pues, entonces implementamos los controles culturales para evitar daños en la plantación. Perfecto. De otra parte, pues, Cacao continuará haciendo el acompañamiento técnico a medida de que, pues, su merce lo requiera. Siempre va a contar con ese apoyo que la federación, pues, le ha venido dando desde el establecimiento del cultivo. Fueron muchas las causas por las cuales escogí o tomé la decisión del cultivo del cacao. Una, en primer lugar, había que poner a producir la tierra. Ya no quería más tener ese lucro cesante. Quería establecer un cultivo que fuera de larga vida. Ya no quería más cultivos transitorios de tres meses, de un año, y otra vez vuelva a preparar la tierra. No, quería establecer formalmente un cultivo. Y el cacao es un cultivo que, obviamente, cumplía esa especificación. Tenía también que ser muy realista. ¿Y cuál era la realidad que tenía que mirar? Las condiciones, de pronto, de lluvia, de disponibilidad de agua para un riego. El cacao es un producto que, sí, obviamente, exige su riego, su agua en las primeras, en las etapas como tempranas de vida, pero que luego lo va haciendo como un poco más resistente. Y eso es lo que yo he visto en el cacao. Entonces, me ha dado como la oportunidad de adquirir esa habilidad o esa destreza de amoldarme a los fuertes veranos. Entonces, yo tenía que ser realista en que tenía que ser un producto que cumpliera también con esa otra especificación. Es un cultivo que yo lo veo, pues, se puede limpiar fácilmente. Las terrazas las puedo limpiar y son fáciles para yo misma efectuar la fertilización de las mismas. Tenía también, obviamente, la entidad que me podía prestar la asistencia técnica, que la he tenido siempre, en todo momento. Entonces, y es un producto que está en la mesa de todos los colombianos, de todo el mundo. ¿Quién no quiere comer chocolate? Hablando de chocolate de mesa, pero yo sé que yo voy a llegar a transformarla no solamente en un chocolate de mesa, sino que yo quiero, y es una parte del proyecto, llegar a desarrollar, ampliar esa gama de la chocolatería, llegar a la chocolatería fina. La experiencia, pues, ha sido muy bonita. Como le decía, es ser como ese sujeto activo en ese proceso, ¿no? O sea, tener usted la planta, ver su cosecha, recogerla, degrullarla, ponerla a que se seque, a fermentar, perdón, primero a fermentar, luego a que se seque, luego ya a organizar los granos, hacer una clasificación de ellos, tostarlo, molerlo y armar las bolitas y saber que ese chocolate va a llegar a la mesa de una familia, de un núcleo familiar. Y es un alimento totalmente sano, porque es un alimento que no va ligado con nada, es un chocolate artesanal, 100% cacao. Ese es el que yo produzco y ese es el que yo invito a consumir chocolate en alto porcentaje de cacao. El vivir en el campo me ha dado la oportunidad de ser ese actor protagonista en ese escenario tan grande como es el campo, ser la despensa donde se fabrican los alimentos primarios, la despensa más grande del mundo. Ha sido una experiencia muy bonita, ha sido una experiencia espectacular.